Amor, de Damaso Alonso, primavera feroz, va mi ternura, por las más hondas venas derramada. Fresco ontanar, y furia desvelada, que a extenuante pasmo se apresura. ¡Oh qué asesar, qué hervir, oh, qué premura, de hallar, en la colina clausurada, la llaga roja de la cueva helada, y su cura más dulce, en la locura, monstruo fugaz, espanto de mi vida, rayo sin luz, oh tú, mi primavera, mi alimaña feroz, mi arcángel fuerte, hacia qué hondón sombrío me convida, desplegada y astral, tu cabellera, amor, amor, principio de la muerte.